¡Muy buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Liz! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos, amigo? ¡Qué alegría comenzar con ustedes la semana a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, TV Más! En este programa que se llama Al Gusto, que se transmite lunes, miércoles y viernes, de 9.30 de la mañana a 11 en vivo, y después las respectivas repeticiones que no se pueden perder. Y bueno, ¿cómo están en este inicio? Yo espero que muy bien. Para que se queden con nosotros, porque tenemos un programa, como siempre, en donde nos vamos a divertir y a informarnos. Así es, tendremos un programa muy especial el día de hoy, ya que, bueno, estaremos hablando acerca un poco de por qué debemos acudir con los especialistas, y en este caso con el psicólogo, y bueno, pues será un programa en el cual estaremos precisamente platicando acerca de este tema. Déjenme decirles que hoy en México se celebra, hoy 20 de mayo se celebra el Día del Psicólogo o la Psicóloga, y bueno, este día se celebra desde 1996, y de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ellos, que hacen posible precisamente que nuestra salud y nuestras emociones estén hasta cierto punto equilibradas. Equilibradas, buscando nuestro bienestar. Y saben también que es muy importante dentro de nuestro ecosistema para buscar este equilibrio, como bien lo decíamos, son las abejas. Y hoy también, 20 de mayo, es el Día Mundial de las Abejas, y se busca resaltar su importancia en el medio ambiente, y también cuidando de ellas, porque desafortunadamente, pues sí, son un animal que, pues no conocemos bien su trabajo, ni cómo es que son tan importantes para el desarrollo de la vida humana. Entonces, hoy vamos a reconocer su trabajo y vamos también a cuidar de ellas. Así es, como te ponían el sellito en la escuela, ¿no? En la primaria, la abejita que trabajaba. La abejita trabajadora. Exactamente, y bueno, pues ya están también nuestros compañeros en el comedor en esta mañana, espero que nos acompañen con su café, con su desayuno, o a donde quieran que estén, vámonos con Jess, Nacho y Martín, al comedor. Buenos días, amigos. ¿Cómo están, amigos? ¿Ya listos? Desde la semana. ¿Verdad? Iniciando la semana, y como decían, con un gran tema, y además con grandes invitaciones, que también más al ratito vamos a tener los mensajitos, que por favor no pueden faltar. Cuéntenos sus experiencias, platíquenos un poquito de lo que quieren también que nosotros hablemos aquí, ya saben que este programa es para ustedes. Usted pregunte, ¿tenemos de todo como en botica o no, Martín? Y si usted es psicólogo, así es, y si usted es psicólogo y quiere decir algo que no se ha atrevido, y que de Veracruz no salga, pues cuéntese. Cruzaki, cuéntese. Nada más, mande un WhatsApp y ya con eso. Así es. Oigan, hoy tenemos una entrevista muy, muy interesante con nuestra amiga productora de Radio Televisión de Veracruz, Arleth Barradas, que nos presenta un documental muy interesante, sobre todo donde trata esta problemática invisibilizada para la sociedad en general, sobre la mancha urbana que se está comiendo el hábitat del mono araña. Hay que poner atención a esto, son tres capítulos y nos viene a compartir los detalles. Así es, y también para que empiecen ya a felicitar a los psicólogos de su familia, o sus amigos, etcétera, tenemos el teléfono que es 2288-4235-00, si nos quieren llamar, o si nos quieren mandar un mensaje al 2288-56-6522, ya saben que también en todas las redes sociales estamos como al gusto o como de demás. Nuestra compañera Alisa al principio del programa nos mencionaba también que hoy es Día de la Abeja y es uno de los animalitos o de los insectos que debemos de tratar de que no se extingan. ¿Se mueren las abejas? Nos morimos nosotros. Nos morimos nosotros. Se acabó la vida humana. Es Día de pellizquillo de abejilla. Pellizquillo de abejilla para los que destruyan los panales, para los que destruyan su hábitat, porque sí hacen una labor bien importante para el ser humano dentro de la cadena que tenemos nosotros. Que es nada más la de la polinización. Nada más. Nada más, o sea, de por sí ya estamos viviendo un cambio climático bastante, bastante marcado y bastante difícil para todos, pues necesitamos también de los polinizadores para que esto se pueda seguir esparciendo, que hayan más plantitas, que hayan más. Ya tenemos hasta auroras cereales, ¿o cómo se llama? Auroras cereales, morales. Oye, y hoy es lunes, ¿qué dicen ellos? Y te tengo que decir algo. Se fueron quién sabe a dónde hacer su... Ay, 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 ay. Hablando de privilegios. Hablando de privilegios. Que tienes que aplicar los consejos. Nosotras fuimos a aplicar los consejos de Mónica Reza porque pues dijimos, hay que ver cómo podemos ahorrar. Y si no salió, ¿eh? Ay, los platicaremos después. Ay, los platicaremos. Hoy es lunes, ¿de qué dicen ellos? Nos vamos a quedar atrás, no te preocupes. Está bien, no, no, preocupada. Oigan, y si le brincamos a la sala para platicar con nuestros compañeros que están muy solitos allá con el centro. Sí, estamos muy solitos. Vamos a ir corriendo en este momento. Comenzamos después. Donde estés. Ujú. Entre lágrimas. Y ahí tenemos la frase del día escrita por Ángela Hartlin, que es una escritora estadounidense. Cuando expones todo tu interior puedes vivir libremente sin que nada, sin nada que esconder. Y así las cosas con Ángela Hartlin y el día de hoy que es día del psicólogo en nuestro país. Bueno, pues simplemente creo que esa frase tiene mucho, mucha razón. Es que todo lo que traemos dentro se vuelve una carga. Es. ¿No? Y a veces uno no se da cuenta, o sea, al menos yo sí lo puedo decir, yo no me da cuenta cuando traía como ahí algo molestándome, pero la gente sí lo nota. Y dice, oye, es que como que no estás bien, oye, como que explotas muy rápido, oye, como que. Y sí, sí es cierto. O sea, realmente todo lo que no he podido decir, todo lo que no he podido sacar, es lo que me está a mí dañando. Oye, te tengo una noticia. Para que trabajes en ti, te descontaron dos mil pesos esta quincena. No, pero por supuesto que no. A ver, am. Am. Hay que ponerse en modo zen, se los he dicho, zen, me van al demonio todos. Bueno, decir otra cosa. Bueno, decir otra cosa. ¿Cómo la aplican? ¿Cómo la aplican? ¿Saben qué? Definitivamente yo creo que debemos de aprender a vivir sin las máscaras que nos vamos poniendo a lo largo de la vida. Y hay mucha gente que ocupa muchas máscaras. Y yo creo que lo mejor es ser como tú eres, ¿no? Y esconder, ¿para qué escondes? Entonces ya no cargas ese peso. Y la gente te conoce tal cual eres y ya saben a lo que se me metan. Me, 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 me. Me cuesta trabajo, me, 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 me. Pero si a ti te... Me, 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 me. Hablando de escondas, saquen los memes. Saquen los memes. No los escondan, saquen los memes. Pero échale un pesito de zoom. Echen esos memes, por favor. Sí. Hola, ¿cómo estás, paciente? Bien. Psicólogo, ¿qué es bien? Paciente. Me encanta. Pero los ojos del gato. Ya se acabó el gato. Esto es lo mejor. Así sería mi cara si me contestara el psicólogo. Que es bien. Oigan, pero sí es como en automático, ¿no? Yo creo que no canalizamos en realidad cómo nos sentimos. Emociones, energías. Y me gusta mucho la frase del principio porque realmente mostrarte vulnerable como tal, ese sí realmente cómo te sientes. Pero nos da miedo eso. Claro. No queremos hacerlo. Por eso, porque no te gusta mostrar tu vulnerabilidad. Otro meme. Para compartir. Por favor, producción. Meme, en tres, dos, ahí está. Cuando te dicen que para ser psicólogo tienes que estar emocionando y estable. Oigan, ¿cómo le harán? No, los psicólogos cuando empiezan a estudiar tienen que ir ellos a terapia. ¿A terapia? Sí. ¿Y los psicólogos irán al psicólogo? Sí, claro. Sí, claro. Oigan, yo siempre me he preguntado, ¿un psicólogo puede ser su propio psicólogo para robarse el gasto? No. No creo. Así que te pongas en el espejo y te empiezas a hablar. No, es muy común que digan, si tú psicólogo y ve tu vida es un relajo, pues sí, porque también soy humano. Tengo cuatro divorcios porque he entendido que el matrimonio no lo es todo. ¿Cómo dice la frase? Oscuridad de su casa, candida de la calle. Sí, a veces me dan ganas de ir al psicólogo. Luego recuerdo que yo soy el psicólogo. Oigan, pero la rana René de verdad que era un buen psicólogo, ¿eh? Sí, aunque a veces también se descontrolaba la rana René en algunos momentos, en algunos se esperaba ahí en el Muppet Show, pero bueno. Como dijo el ínclito ilustre poeta de las telenovelas de Televisa, Eduardo Yañez, soy un hijo de Dios, soy un ser humano y se vale que nos descontrolemos a veces. Ahora, se trata de mantener un balance y pues aprender de esos descontroles previos a la edad que tienes ahorita, ¿no? Y es que es parte de, o sea, el tocar fondo de repente, ¿no? Pero ¿sabes qué? El poder vivir tus emociones. Algo que dice Nacho es como vas creciendo, vas pasándole edad, aprendes a controlar tus emociones. Creo que en muchas ocasiones, ni pasándole edad, aprendes a controlar las emociones. Yo creo que es el momento clave en el que dices, a ver, ¿qué está pasando? Si yo ya he vivido ciertas cosas y esas cosas a lo mejor se repiten en mi vida y no he podido controlarlas. Y que no es lo mismo controlar que aguantar. Ah, que aguantar. Y aprendes, te haces de herramientas. Por eso te tienes que exponer. Claro. Y no es necesariamente ante la sociedad. A ti mismo, conocerte, interiorizar. Ser honesto contigo y si te preguntan a ver, ¿cómo estás? Y si estás mal, estoy mal. O sea, se va a estar mal. A ver, como sociedad, nosotros, y hay que decirlo como es, tendemos a rechazar a las personas que no se encuentran bien, la verdad. Sí, sí. Sí, tendemos. Ay, pues es que viene bien triste, bien mal, viene. Pero continuaremos charlando del tema de la psicología aquí en el programa y con otros temitas que les tenemos preparados. Esto es al gusto, muchachos y muchachos. Vámonos con Emerit Band en esta mañana. Aquí en el gusto tenemos música. Es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. 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 Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá, mi cuerpo no se acostumbra a ese amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán, escondidos en la luna, no se puede continuar, que por gracia o por fortuna, no te dejaré la mar, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmure Ni que mi nombre censure Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Que aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pegar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Gracias, Emilia! En la sala Tajín. Es un muy buen escándalo que vamos a tener aquí en la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Y nosotros aquí en Jalapa amamos la cultura y sabemos muy bien que hay personas muy talentosas por compartir su arte en el escenario. Hacerlo a través de la voz de algún instrumento o también haciéndolo parte de alguna presentación en escena hablando de las obras de teatro. Entonces, Sala Tajín tiene una cartelera muy completa y es lo que queremos compartirles el día de hoy para que no se pierdan ninguna de estas presentaciones. Por supuesto, amamos las artes escénicas y a nosotros nos da muchísimo gusto que en esta edición especial de programa por la mañana tengamos un espacio, una vitrina para poder dar a conocer el trabajo precisamente de muchos artistas de la localidad, artistas jalapeños. Cantantes, obras de teatro, alguien que simplemente quiere contar una historia. Usted puede encontrar de todo en este programa de mayo y junio que encabeza nuestro amigo que es un hombre muy trabajador, director de teatro, organizador, productor musical y muchas otras cosas que realiza y situaciones que detalla. Néstor Gutiérrez, le mandamos un abrazote y mi querida Liz, el programa es completísimo. Para empezar, en varios de los días hay una presentación musical y eso ya sabes que la música nos alegra la sangre del cuerpo. Nos alegra y además nos hace reconocer el trabajo que se lleva en el escenario. Por ejemplo, para este sábado 25, algo que se llama Música con Karen Basfer y Orlando Vela van a tener una presentación en el escenario de Sala Tajín. Y bueno, también para el domingo 26, Rondaya Amaranto a partir de las 6 de la tarde es cuando ustedes van a poder disfrutar de la música. Pero no solamente en el mes de mayo, ya tenemos la cartelera de junio y eso también es algo que nos agrada mucho compartir porque a las 4 de la tarde, el sábado 1 de junio, Rock Institute, que ponen un ambientazo los chicos buenísimo. Claro, por supuesto. Recuerde que el acceso para entrar a cualquiera de estos shows pues es la verdad muy económico. No podemos darle el precio, pero es accesible para toda la familia. Y la ubicación de este inmueble, de este espacio tradicional de Jalapa, ya histórico también, por supuesto, de Abolengo. La Sala Tajín se encuentra pues en la Avenida Miguel Alemán, muy cerquita ahí del DIF, de las oficinas del DIF. Un lugar muy pues lindo para poder disfrutar y además en donde van a... Remodelado, además. Remodelado, sí, sí, sí. Donde van a poder ustedes disfrutar de todo esto que les estamos compartiendo. Chéquenlo en sus redes sociales, Sala Tajín, así lo encuentran. Denle like para que no solamente chequen la cartelera del mes de mayo y junio, sino de todo lo que nos resta de este 2024. Y si esto fue una sorpresa para ti, adivina que Martín tiene otra entrevista que es una tremenda sorpresa. Así que quédense ahí donde están, no se la pueden perder. Vamos contigo Martín, al otro lado del estudio. Hasta allá. Y hasta acá ya estoy yo, definitivamente con una sorpresa para todos nosotros. Porque estoy muy bien acompañado el día de hoy. El próximo mes se celebra el orgullo, el mes del orgullo LGBT. Y bueno, ahí de moda, no solo en México, sino en varios países del mundo, pues reality shows. De esta, pues es un arte, es un estilo de vida también. Así es. Que es algo que está llamando mucho la atención. Y que es el drag. El drag, así es. Un arte, es una cultura de muchos años. Y bueno, traemos a tres participantes de esta nueva temporada. Dos representantes de Jalapa y una representante de Monterrey. Está con nosotros Gigi Moon de Jalapa. ¡Yale! ¡Bravo, Gigi! Alice Matra de Monterrey. Hola, buenos días. Y Leisa Folk de Jalapa. ¡Eso! Y también con nosotros Jairo Javier, que es amigo también ya de la producción. Ya, andamos acá. Y pues, oye, platícame, ¿qué es NTDQ? Next of Draga Queen. Ahí está. Ahí está. Fíjate que es un proyecto que nació hace cuatro años. Vamos ya con la cuarta temporada. Las últimas dos fueron nacionales. Esta, pues viene gente de Guanajuato, Monterrey, Querétaro, Puebla. No tenemos representantes de CDMX en esta ocasión, pero también escogimos a de todo el estado de Veracruz. Hay de Las Chuapas, hay de Cardel, hay de diferentes puntos. Y obviamente las representantes de Jalapa veremos que este año quién se llevó a la corona. La primera fue en Ensenada, la segunda se la llevó en Jalapa y la tercera en Tabasco veremos este año. ¿A quién se le ocurrió hacer este reality aquí en Jalapa? Porque déjame decirte que fue todo un hitazo. Sí. Y se pone muy bueno. O sea, se pone bueno. ¿Ya están listas ustedes? Ya listas. Listas, preparadísimas, contentas y pues muy entusiasmadas porque ya empieza este proyecto. Igual muy feliz de poder ser parte de este proyecto. La verdad muy agradecido con toda la producción que también se dan el tiempo de tomarnos en cuenta todos nosotros. Y vienen con todo, ¿verdad? Con todo de rimo. Con todo de rimo y se dan con todo, hasta con todo. Más que darnos con todo, dejamos todo en el escenario. El alma y cuerpo. Es todo lo que se entrega. Oigan, ¿cómo le hacen? A mí me gustaría preguntarles a ustedes. ¿En qué se basaron para elegir sus nombres? Ok, bueno, yo buenos días. Que no lo saludé. Buenos días, que nada. Antes que nada. Antes que nada. Bueno, pues como están viendo que yo soy una zombie. Mi personaje va basado en las películas y videojuegos de zombies. Me enfoco en todo, en la sangre, cerebros, tripas, etcétera, etcétera. Y pues todos los retos que voy a ejecutar van basados en una muerta viviente. Perfecto. Gigi. Pues yo soy más una fashion queen, una reina de como deluxe. Y soy muy fan de Sailor Moon. Entonces de ahí viene todo el tema de Gigi Moon. Perfecto. ¿Y tú, Leisa? Pues mi drag va mucho de lo cultural y lo folclórico. Desde muy pequeño empecé en todas estas artes. Entonces mi nombre es Leisa Folk. Folk por folclor. Y Leisa es mi nombre al revés. Como varón me llamo a Ciel. Al revés es Leisa. Entonces. Ahí está. Ya conceptos. Te estamos vendiendo conceptos desde ahorita. ¿Verdad? Además, ¿cuántos instrumentos tocas? Varios. Una lista extensa. Todas tienen dentro del arte, tienen una ejecución y creo que es lo que nutre al programa y lo que nos diferencia de otras plataformas de arte drag. Oye, y precisamente en eso, ¿en qué se basan ustedes para seleccionar a la ganadora? ¿Qué es lo que califican? ¿Qué es lo que evalúan? Claro. ¿En qué es lo que más se fijan ustedes? Mira, semana a semana se van a enfrentar a retos diversos en los cuales sus talentos se pondrán a prueba, ¿no? Y ahí Portia Halliguel es la conductora y un panel de jueces cada capítulo, cada semana, junto con el público, porque el público es el cuarto juez. Entonces van a decidir quién va a ser la top de la semana y quién, lamentablemente, va a ser eliminada en ese capítulo. Y con base a eso vamos a llegar a una final con, todavía no sabemos el número de finalistas, donde, pues ahí ya será como su graduación. Pues ahí sabremos al final de 10 capítulos, 10 semanas, quién se lleva la corona y el premio en efectivo. Oye, y vamos a empezar a intrigar un poquito. A ver. Digo, que casi no se da, ¿verdad? En el Next. En el Next. ¿Cuál sería su mejor talento para ganar? Uy. Gigi, ¿cuál sería tu mejor talento para ganar? Para empezar, ¿tengo talento? ¿Qué? Sí, debo de tener algún talento, debo de tener algún talento. Creo que mis ganas de demostrarme que puedo hacer más cosas de las que yo creo es mi mayor talento. Qué bonito, qué bonito. Claro. Muy bien. ¡Y dale! ¿El tuyo, Leisa? Pues sé bailar folclore, soy músico también y pues yo hago mis vestuarios. Entonces creo que una combinación de lo que sé hacer, igual es por eso que empecé a hacer drag, para combinar todo lo que sé hacer y elevar más el arte. Bueno, y a ver, Monterrey. ¡Oh! Presente. ¿Qué? Pues yo me baso en las prótesis y en logore. A mí me gusta mucho el show, entonces a mí me encanta dar show, me encanta dar sangre, me encanta que la gente saque su lado guau, de que hay, esto que está pasando, no sé qué está pasando, pero me gusta. Entonces yo siento que ese es mi talento de sacarle a la gente algo que siento que ellos no saben que les gusta, pero les gusta. Oye, y ha sido, Jairo, un reality que se ha convertido en el gusto, no solo de las personas de la comunidad LGBT, sino todo mundo quiere verlas, todo mundo está participando, todo mundo quiere opinar, todo mundo quiere votar, todo mundo se pelea y asisten a los eventos que hacen a las finales, son una cosa de ensueño, ¿no? Sí, de hecho, ya hoy, justo hoy, aquí en Exclusiva, ya salieron los accesos para el primer capítulo, solamente se hacen foro culto, se hacen un espacio cultural, eso hace que toda la familia pueda acudir, porque las tías, las abuelitas, que los sobrinos, que los tíos, obviamente todos sus shows son presentaciones basadas en cuestiones artísticas, escénicas, entonces toda la gente que no puede ir al antro porque no tiene la edad o no le gusta ir al antro, entonces va y disfruta, se sienta y disfruta de un show de, en este caso, 10 participantes que se están dando con todo artísticamente en el escenario para saber quién será la top de la semana. Oye, ¿y qué te dicen, por ejemplo, los adultos mayores? Porque hay adultos mayores que van. ¿Qué te han dicho de esto y qué te dicen los niños también? Pues fíjate, los niños se divierten, ¿no? Se divierten, les da curiosidad y los adultos hablan mucho también de esa época de hipopótamos en Veracruz, de los shows travestis que antes, bueno, se hacían más o era más visible y creo que el arte drag, por lo menos en México, de unos años para acá, ha estado en la escena principal de entretenimiento y creo que es súper importante también darle esa cabida donde nació, que es el teatro. Es que lo drag es lo que está ahorita de moda, ¿no? Pero las precursoras del drag fueron esas grandes travestis que dieron pues noches de espectáculo y de glamour, ¿no? Y que ahora lo están haciendo ustedes, que son jóvenes y que lo están haciendo pues muy a su manera y para las nuevas generaciones precisamente, ¿no? ¿Qué sienten ustedes al estar participando en este reality? Pues en lo personal yo me siento muy feliz y muy entusiasmado y quiero dar las gracias a la producción y pues a la gente que nos está apoyando y pues espero que les guste y sea de su agrado este proyecto y la verdad yo sé que les va a gustar y pues ahí chéquenlo en nuestro canal de, bueno, en el canal de Next Talk Draga Queen. Pues yo igual, me siento muy muy feliz, la verdad llevo un poco tiempo haciendo drag y pues el estar participando ya en un concurso como lo es Next Top es pues un gran privilegio y de verdad muchas gracias a toda la producción que siempre se fijan en los talentos locales y también en los nacionales. El proyecto está creciendo muchísimo y no se lo pueden perder. Igual, muy agradecida de que pues el drag no solamente es looks, maquillaje y verse bonita, también podemos dar un mensaje y mover a las masas, crear pensamientos en la sociedad. Oigan, y les pido que nos pongamos de pie para irnos a un corte y vean realmente el arte de todo el vestuario y de esta manera acompañado de estas bellezas, Jairo, nos vamos a un corte y regresamos. Gracias por haber estado con nosotros, no se pierdan la cuarta temporada. Cuarta temporada, Next Talk Draga Queen. ¡Uh! Oigan, un placer que continúen con nosotros y como se los habíamos prometido al principio del programa, a continuación tendremos una charla muy interesante con la productora de Radio Televisión de Veracruz, Arleth Barradas, ya que acaba de presentar recientemente una serie documental conocida como Equilibrio en Riesgo. Arleth, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Te queremos Arleth, bienvenida. Gracias. Gracias, gracias por el día de hoy estar con nosotros y también gracias por este trabajo que has realizado durante los últimos meses, hablando sobre esta especie tan importante y principalmente exponer cómo es que nosotros, los humanos, en lugar de estar apoyando, estamos haciendo que esta especie desafortunadamente pues cambie totalmente su relación en el hábitat que debería de ser para tener un equilibrio. Así es, bueno, es una serie documental que se basa en una investigación de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones, bueno, del Instituto de Neurotología, mejor dicho. La Universidad Veracruzana junto con el INECOL y la UNAM han tenido una presencia muy importante en la investigación de primates en el sur de México, específicamente con los monos aulladores y con los monos araña. Y con este documental o con esta serie documental, lo que sigue es a los monos araña a través de las interacciones que tienen con los seres humanos a partir de lo que han sido, pues, bueno, la deforestación de su hábitat, ¿no?, el incremento de las zonas urbanas. Sabemos que la península de Yucatán es un lugar con mucha biodiversidad. Eso nos lo enseñan desde la primaria muchas veces, ¿no? Pero esta biodiversidad en los últimos aproximadamente cinco años, de una manera aceleradísima, se ha visto afectada como, yo creo que como ni siquiera alcanzamos a dimensionar más que las personas que ahí viven y que han sido originarias de estos espacios, así como los pueblos originarios que han estado ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha incrementado mucho el asunto también turístico y eso como cuando nosotros viajamos al norte con las remesas, por ejemplo, el destino de la península de Yucatán se ha visto como ese espacio económico en el cual mucha gente quiere prosperar justamente por el asunto turístico. Entonces, no solamente es el incremento turístico, sino toda la gente que llega de diversas partes de la República y dónde va a vivir. Entonces, bueno, todas esas zonas habitacionales, esos conjuntos, etc., van expandiéndose hacia la selva y entonces le van quitando estos espacios no solo a los monos arañas, sino todo lo que es fauna silvestre, jaguares, pues cuatís, ¿no? O sea, podemos hablar de una inmensidad tremenda de biodiversidad que en este instante no la tengo como presente, pero toda se ve afectada. O sea, incluido también se ha contaminado mucho los cenotes, por ejemplo, ¿no? Arleth, la distribución de este material utilizando una plataforma como Radio Televisión de Veracruz, obviamente, y sus redes sociales, es estratégicamente importante porque la primera problemática a señalar es que la gente de toda la nación desconocíamos este problema. Así es, cuando el mono araña es una de las especies más importantes, bueno, es la especie de primates más cercana a nosotros en lo que es las Américas y su territorio abarcaba hasta Veracruz. Mucho conocemos los monos que se encuentran en la zona de los Tusclas, pero en realidad abarcaban todo el estado de Veracruz. Se han ido desplazando por todas las cuestiones culturales, también urbanas, económicas y demás. Entonces, sabemos que si una especie se va, el equilibrio se va a romper. No tenemos la dimensión, no entendemos la dimensión que puede ocasionar el que no cuidemos, de que no estemos o que no tengamos una especie con nosotros. Y efectivamente, algo que desconocemos no lo apreciamos. Entonces, tenemos que conocerlo, tenemos que saber de estas especies para poderlas valorar, para apreciar, que forman parte de nuestro ecosistema muy cercano, como son nuestras selvas. Y bueno, la televisión pública cumple aquí una cosa muy importante, porque justamente estamos para visibilizar este tipo de productos. Y de poner temas como este sobre la mesa para que las veracruzanas, los veracruzanos y diversos estados en donde nuestra señal llega, se pueda compartir esta problemática para hacernos cargo y responsables. ¿Cuál fue todo el equipo de trabajo con esta investigación? Porque Arleth, estás muy informada y esto fue porque las personas con quienes tú trabajaste pues han sido expertos en el tema. Ah, claro. Bueno, fuimos un equipo pequeño de radio y televisión de Veracruz, pero el equipo de investigadores es grande. Estamos liderados por la doctora Denise Spahn, una doctora joven, primatóloga, y por el doctor Filippo Aureli, también, quien tiene muchísimo trabajo con primates de muchísimos años, desde... ellos vienen haciendo estudios de chimpancés desde Inglaterra hasta ahorita que llegan a la península de Yucatán. Bueno, ahorita digo ahorita, pero ya llevan muchísimos años. Y tienen un gran conjunto de jóvenes entusiastas de posgrado que han seguido los registros de esta especie. Es muy bonito, es que además el mono araña es tan bonito, es súper simpático y por eso ese es su gran peligro, ¿no? Te siento bastante pasional con el tema y ojalá y así lo sintiéramos todos. Ver que están de copa en copa, ¿no? Es así bien bonito, de verdad. Tenemos que conocerlo, tienen que conocerlo, amigos y amigas de Radio Televisión de Veracruz. Este material ya está disponible, van tres de seis capítulos y dinos, por favor, dónde lo podemos encontrar. Bueno, están en las cuentas oficiales de YouTube de TVMás y en Facebook, también lo pueden ver bajo demanda, tanto de TVMás como Radio Televisión de Veracruz. Ahí están las listas de reproducción y esperemos que pronto se puedan distribuir a lo largo de la República a través de la red de televisoras públicas. Arlet, es un programa muy completo. Apenas estamos comenzando a presenciar los primeros capítulos y debemos de seguir todo este trabajo que estás realizando y donde estás poniendo el corazón. Nos queda bastante claro que estás muy contenta y emocionada por compartir esta información. Y bueno, gracias también por ese amor que le pones a tu trabajo en esta producción y en todas las que has estado a cargo. Muchas gracias. 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 Y vean, y respetemos la naturaleza, por favor, que en este momento, con este cambio climático, mucho más lo necesitamos. Claro, y lo estamos sintiendo. Muchas gracias por el trabajo realizado y felicitaciones. Y sabemos que seguirás trabajando en estos temas para sacar conclusiones importantes. Pero ahora, ¿sabe qué? Tenemos hambre. Y si le gustan los burritos, vámonos con esta receta que tiene que ver con los burritos. ¿Qué tal? Soy el chef Víctor Hugo Rodríguez Maldonado y ahora voy a presentarles una receta muy rica que son los burritos de carne con estos ingredientes que tenemos aquí. Harina, polvo para hornear, sal, agua y mantequilla. Y también vamos a hacer un guisado con un poco de cebolla, ajo, carne molida de res. Y vamos a sazonar con sal, pimienta, tenemos un poquito de comino y además los chiles. Aquí tenemos chile ancho y chile pasilla, ¿vale? Para que nos den color y sabor y un poquito de salsas, salsa inglesa, ¿vale? Con esto vamos a hacer el relleno de nuestras tortillas que los vamos a convertir en burritos. Este es medio kilo de harina, una media cucharita de sal, media cucharita de polvo para hornear. Vamos a agregarle nuestra grasa, que esta es mantequilla, ¿vale? Ponemos aquí la mantequilla y vamos a comenzar a mezclar estos ingredientes. Ya que está esto incorporado, vamos a agregar agua hasta formar una masa que quede firme, suave y elástica. Hasta que se nos despegue de las manos. Después de esto, la vamos a dejar reposar. Y estamos aquí ya con la salsa que va a llevar nuestra carne. Vamos a calentar un chorrito de aceite. Agregamos la cebolla en trozos y este ajo le vamos a dar una machacadita. Y ya empiezan a tomar color. Vean qué bonito color. Caramelizado ya. Entonces, agregamos nuestros chiles que ya están limpios, están cortados. Y esto le va a dar un sabor y color rico. Ahora van nuestros jitomates. Los vamos a cortar también en trozos para que ahí suelten todo su sabor, todo su jugo. Ahora vamos a agregar agua para que cubran con el jugo del jitomate. Va a ayudar a que se hidraten perfectamente bien los chiles. Vamos a dejar que hierva. Vamos a llevar todo lo sólido a procesar, igual con un poco de líquido. Esta es nuestra salsa para condimentar nuestra carne molida. ¿Vale? Ahí vamos. Listos. Vamos con un poco de caldo. Todo ya. Y ahora sí, a procesar. Chorrito de aceite. Un poco de cebolla. Ahí va. Ajo picado. Para que le dé más sabor a nuestra carne. Carne molida. A que se cocine. Junto con la cebolla y ajo. Sazonamos con un poco de sal. Pimienta. Y agregamos un toquecito de estas salsas que vienen ya preparadas. Ahí está. Para que dé un sabor diferente. Y vamos a poner aquí. Toda la salsa. ¿Ok? Ahí está. Y listos para sazonar. Lista nuestra masa. Ya reposó. 10 o 20 minutos. Y aquí está. Vamos a hacer unas bolitas para preparar nuestras tortillas de harina. Vamos con nuestras tortillas. Un poco de harina. En algunos lugares a veces utilizan la prensa o la tortilladora, como le dicen por ahí. Y esto es de estirar a mano. Con mucha práctica, mucha paciencia. De esta forma vamos estirando. Lo más redondito posible. Y vámonos al comal. Le vamos un poquito de forma. Nuestro comal está caliente. Se cocinan muy rápido. No hay que dejarlas demasiado porque si no se van a dorar. Aquí ya la volteamos. ¿Vieron cómo empezó a inflar? Se salieron como grumitos. Ya la vamos volteando. Y es súper, súper rápido la cocción. Ya tenemos aquí nuestras tortillas. Huelen deliciosas. Solamente vamos a poner queso. Que se vaya ahí. Con el calor que tiene la carnita esta. Se va a derretir. Delicioso. Y el clásico burrito se dobla a una orilla. Debe de estar la tortilla recién hecha o calientita. Para que se pueda manipular. Y la vamos a enrollar de esta forma. Ya se va a nuestro comalito. Para que se vaya derritiendo el queso. Los puedes dejar súper doraditos. Como tú elijas. Pero con que se caliente. Y se mantenga el quesito ahí que se está fundiendo. Con eso va a ser suficiente. Aquí está nuestra propuesta. Tortillas de harina hechas en casa. Con esta carne deliciosa. A la pastilla. Vamos a probar. ¿Qué tal está el quesito? Buenísimo. ¿Quieres que pique? Chile de amor. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Qué antojo! ¡Qué antojo de burrito! Disculpen ustedes. Pero lo que se tiene uno que enterar atrás de cámaras. Acerca de cómo hacen las tortugas. Bueno, ya olvidé. Ya no. Oigan. Espero que les... Esperamos que les haya gustado la... No, ya no. ¿Ya hacen las tortugas? Bueno, pero ya no. Oye, este... Esperemos que les haya gustado la receta del día de hoy. Si no saben qué cocinar, es tan lunes, dijera Erika Trujillo, es tan lunes. Si no saben qué cocinar, bueno, pues un burrito. De ahí elijan lo que tengan en casa. Sean prácticas o prácticos. Y de esa manera ya habló el que es un excelente che. Excelente, sí. Que se me queme el agua. Pero si tienen algo en casa, pues pueden hacer unos burritos. Y que aparte es muy versátil. Porque, como dices, puedes ver qué ingredientes son los que tienes en tu casa y rápidamente te armas algo. Con las sobras. Incluso con las sobras. Sí, delicioso. Mira, no desperdicias comida, ya tienes un menú nuevo para el día. Fácil, rápido y rico. Y arreglas tu comida. Y así es. Así es. Y bueno, pues recordemos que este programa tiene repetición a las 3.30 de la tarde, a las 12 de la noche. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Si ustedes tienen algún tema de interés que quieran compartir con nosotros, háganos saber a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Así es. Pero el día de hoy... Bueno, y ahí están las redes. Teve más al gusto en YouTube, al gusto RTV en Instagram. Pueden mandarnos tu mensaje al 2288-566522. Y por supuesto, nuestro Facebook de al gusto. Oye, ¿sabes qué? Tenemos saludos. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿El fin de semana? Bueno, a ti sí has de venir a la filo, porque ellas se la pasaron muy bien. ¿Quién sabe dónde? Nosotras sí nos la pasamos muy bien. No sabemos en dónde, pero ellas podemos encontrar. No, la filo está increíble. Ya ayer fue la clausura. Ayer el día, tuve la oportunidad de ir, estaba a reventar la Casa del Lago. Sí. Y precisamente dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario, en su 29ª edición. Y que nos ha tocado trabajar también ahí. Trabajar y cubrirla. Y cubrir los eventos. Esa feria importante a nivel internacional. Así es. El pasado viernes, estuvo nada más y nada menos aquí en la ciudad de Jalapa, la primera actriz, María Rojo. La cual, pues, le fue entregado el premio o el reconocimiento. Doctor Honoris Causa. Doctor Honoris Causa por la Universidad Veracruzana. Y ella, pues, la vimos por ahí en algún café del centro de la ciudad. Fue ahí captada. Platicar con los medios, con las personas. Y ella estaba muy emocionada de recibir este reconocimiento por parte de nuestra máxima casa de estudios aquí en el estado de Veracruz. Y yo creo que muy, muy bien merecido. Así es. Y, bueno, pues, al día de hoy tendremos precisamente una entrevista que realizó nuestro compañero Nacho Reyes a la primera actriz, María Rojo. Así que, sin más preámbulos. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad? Oigan, y por cierto, estuvo con nosotros el año pasado y yo le decía a Nacho, qué buena plática tuvo con María Rojo. Es una mujer muy inteligente, es una mujer ya de una edad avanzada y que se ve entera y espectacular. Y que ha abarcado muchos géneros dentro del cine mexicano y del cine internacional. Y es de las pocas mujeres que no es de Veracruz, pero ama a Veracruz. Y conoce mucho a Veracruz. Muy en alto. Y ahora sí vamos a ver la entrevista con Nacho. Con nuestro amigo. Exacto. Amigos del gusto, hoy es un honor para mí porque no podría describir este momento de otra forma. Compartir unos minutos, compartir con ustedes un poquito nada más de la trayectoria de una gran actriz. Tiene una profunda y extensa filmografía. Es conocida en el cine mundial. Y saben que desde muy pequeña acompañó, por ejemplo, a Cachirulo en sus aventuras. Nos enseñó esa conexión entre el erotismo elegante y la tarea. Y además también nos enseñó a bailar danzón. Adivinen que con nosotros en esta edición especial del programa. Unos minutitos nada más para compartirles un poco de la trayectoria. Por supuesto, a manera de homenaje y reconocimiento. Aquí en la televisión pública, cultural y educativa. Y para el gusto. Porque el tiempo siempre será corto. Y el lenguaje, por lo menos de un servidor, siempre será escaso charlando con alguien de su talla. María de Lourdes Rojo. E hincha usted y mejor conocida en el cine mundial como María Rojo. Bienvenida, señora. De verdad, qué bellas palabras. Y qué gusto saludarlos. Y compartir un ratito con mi jalapa. Que a mí me dio tanto. Realmente todo casi. Yo sí hice una carrera de niña, es cierto. Con Cachirulo. Que la mayor parte de aquí no saben quién es Cachirulo. Ni habían nacido. Pero después vine a Jalapa por suerte. Me vine con mi novio. Aquí me casé en Jalapa. Y les puedo decir que viví los mejores años de mi vida. Aquí estudié. Me tuve que ir porque empezaron a llamarme a otros lados. Y había que hacer la carrera que me importaba muchísimo. Una carrera de cine con mis directores. Que desgraciadamente en estos tres últimos años se fueron todos. Empezando por mi primer maestro. Y por el que le quiero estar aquí para agradecerle de todo corazón a Manuel Montoro. Que murió apenas hace un tiempo aquí en Jalapa. Que es mi primer maestro que me enseñó a tratar de actuar. Recientemente fue usted homenajeada en dos celebraciones en un solo día. Me dieron el Ariel de Oro. Ya tenía otros y me dieron el Ariel de Oro. Pero eso fue. Todavía me lo dio Felipe Casal. El actor, el director de La Pando, de las Poqueanchis, de Canoa. Me entregaron el Ariel de Oro. Y luego, miren, muy interesante que en México se han hecho tres en ITEC. Las tres tienen dos estalas cada una. Y que van a pasar principalmente cine mexicano. Más barato, ¿verdad? Dicen que están agotadas. Y a una de las salas les pusieron mi nombre. Bueno, mi nombre de María Rojo. Que estará siempre ligado, fíjense bien, a Jalapa. Porque aquí empezó todo. Hablando un poquito de su filmografía que es muy extensa. Yo, bueno, tuve la suerte de actuar con estos tres monstruos de la cinematografía mexicana. Que desgraciadamente ya no están con nosotros. Pero si ustedes recuerdan, hice Rojo Amanecer, la película de Tlalte Lolco. Que por cierto, yo vivía en Jalapa el 2 de octubre. Pero me tocó irme porque íbamos a hacer, en la Olimpiada Cultural, Jalapa siempre presente culturalmente. Íbamos a hacer una obra de arrabal que se llamaba El Triciclo. Y yo y mi novio entonces, que después fue mi marido y el padre de mi único hijo. Nos fuimos el 2 de octubre y estuvimos ahí. Entonces yo viví el 2 de octubre. Mi novio, después esposo y que ahora ya no existe. Se lo llevaron presto. Yo viví todo lo del 2 de octubre. Entonces hice la película del 2 de octubre. Ayudé a que se levantara una película que para mí era esencial. Y que ahora, pues cuando hablan de las mejores películas mexicanas, no se olvida el 2 de octubre. Además, se acaba de morir también el autor de la obra, Javier Robles. Que por cierto, le van a hacer un homenaje importantísimo en Bellas Artes. Pero ahorita que estaba yo yendo los veracruzanos, hay tantos veracruzanos que tendríamos que estar aquí. Agradeciéndole a la Universidad Veracruzana todos los apoyos que nos dieron. Alguien me dijo, ¿quién más se le ocurre? Ernesto Gómez Cruz es de Veracruz. De acuerdo, tienen ustedes entre los mejores actores de México. Aparte de los que están aquí en la Compañía Nacional, que a lo todos los quiero. Algunos los conozco, algunos ya no. Pero sé que siempre estarán haciendo algo interesante. Que siempre la compañía será un punto de lanza de otras compañías. Porque fue la primera desde el puente de Jalití que pusieron Humble. Desde que se pidió que se hiciera el Teatro del Estado. De verdad, nada más agradecerle. Y agradecerle al maestro, que tiene muy poco que falleció. Oiga, hablando del México contemporáneo. Bueno, Luis Estrada refleja en la película del infierno una de las problemáticas o de las complejidades de nuestro México. Es la macrocultura. Es la conducción política, dígalo como es. Sí, yo hago Doña Mari. Para que se acuerden de mí, porque a lo mejor muchos no saben quién soy. Pero hice también Danzón. Que bailé Danzón. También Veracruz. Es una parte esencial de mi vida, con Danzón, Recorrido del Mundo. Danzón llevó a Cannes esa película. Y ustedes no tienen mejor película que los represente a los veracruzanes que Danzón. De verdad. Bueno, hasta estaba yo en este... Estaba yo, la muñequita de Danzón, vestida con mi este rojo y mi flor roja. Estaba yo en el Museo de Cera. Ya no estoy, pero en el de México sí, sí. Entonces, siempre ha sido muy importante. Además de que fue mi compañero también, porque bueno, desgraciadamente murió muy joven el padre de mi hijo. Y fue mi compañero, el maestro Marco Antonio Montero, que fue el que pidió junto con Guillomán que se hiciera el Teatro del Estado. Para finalizar con esta entrevista, usted por ahí en una intervención en tiempos pandémicos dijo que empezó a ser feliz cuando empezó a actuar. Me parece un gran mensaje para los jóvenes. Sí, bueno, pero yo empecé a los siete años. A decir, bueno, no tuvo mucho de ser infeliz, ¿no? Nada más siete años. Y he actuado. Bueno, acabo de terminar una serie preciosa sobre una alcaldía, sobre Zatapalapa. Y, pues, me hace muy feliz actuar porque creo que es lo único que sé hacer. Y, bueno, no soy ni la mejor ni mucho menos, pero sí hice una carrera importante y sí hice una carrera con películas de las que estoy orgullosa. No de mi trabajo. Sí, porque el cine es equipo, ¿eh? Y el teatro también es equipo. Empezamos porque primero alguien hace un guión. Quien hace un guión, pues ya es alguien que apresenta una historia que valga la pena de ser firmada, ¿no? Que diga algo más que tonterías. Este es el cine que me gusta y este es el teatro que me gusta. Por supuesto. Entonces, a todos, pues, echarle muchas ganas porque es una felicidad tal actuar. Y es una felicidad leer un buen guión. Como es una felicidad leer cualquier libro, ¿verdad? Pero algo que nos deje felices a nosotros es lo que uno sabe hacer. Muchísimas gracias por el tiempo aquí en su casa en la radio y la televisión de los veracruzanos. Gracias, ¿eh? Continuamos con más, al gusto. Nacho, gracias por esta entrevista con María Rojo. La verdad es que es una actriz que nosotros, pues, al haberla tenido aquí en Radio Televisión de Veracruz fue un orgullo. Fue un honor para todos nosotros. Y aquí tenemos este documento en video para que lo disfruten. Vamos a una pausa y regresamos con más, al gusto. Nosotros bailanda, bailanda, bailanda. No se vaya ahorita, venimos. Muévele ahí en la cara. Gracias por continuar con nosotros en al gusto. Y hoy, hoy tengo el honor y el agrado de presentar a una gran persona que ha sido productora, instructora, conductora y además una gran amiga y debo decirlo, mi primera jefa, mi primera chamba cuando yo llegué aquí. Que es Ale Ramírez. Ale Ramírez, bienvenida. ¡Bravo, Ale! Buenos días. Y es que... Ale está en la casa. Está en la casa y es que nos viene a hacer una invitación bien importante para todas las personas que, pues, ahí por ahí tengan en la cosquillita, ¿no? Del medio. Bueno, la cosquillita de emoción, el gusto, las ganas. Sí, a través de Educación Continua Presencial y Virtual de Radio Televisión de Veracruz, venimos a hacer la invitación porque del 1 al 29 de junio comienza el taller de creación de contenidos audiovisuales. Entonces, un taller que está preparado, pues, para toda la gente que está interesada en cómo hacer un proyecto de, pues, de televisión, de un producto audiovisual. En general, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente aquí en Radio Televisión de Veracruz, bueno, pues, esa es nuestra experiencia, este es nuestro fuerte y un grupo de instructores se va a sumar para poder hacer este taller que van a ser cinco sábados en donde vamos a hablar de cómo crear un proyecto, de cómo levantar las imágenes, este, vamos a tener ahí una parte de cámara, de producción, vamos a ver las tres etapas, producción, preproducción, producción y postproducción. Tenemos a Oscar Marín, que es un gran camarógrafo, que va a estar dando el área de levantamiento de imagen, tenemos a Rafa Arcos, conocido hasta como Yepe, este, él va a dar toda la parte de audio, tenemos a Emanuel que va a dar la parte de postproducción, que también, pues, Emanuel Jiménez es un experto en el tema y yo voy a estar dando toda la primera parte de creación de contenidos, ¿no? Toda la parte de estructura, guión, cómo desarrollas un proyecto, cómo presentas el proyecto y, bueno, pues, la invitación es para que la gente se inscriba, las inscripciones todavía están abiertas, pueden participar, es un taller que comprende de 10 de la mañana a 3 de la tarde y es 1, 8, 15, 22 y 29 de junio. De la mano de profesionales van a poder aprender el lenguaje audiovisual, el proceso de producción y todo esto acompañado, bueno, de personas que ya están laborando en el campo desde hace varios años y qué mejor que poder recibir de ellos toda esta experiencia. Además, hay que decirlo, Ale, eres una excelente maestra, la manera que tienes para compartir el conocimiento te hace, pues, hacerlo todo muy divertido, dinámico y de una manera en la que estoy segura que las personas que se inscriban van a poder aprovechar este taller de una manera increíble para después, de la manera en la que cada una de las personas guste, compartirlo a través de las diferentes plataformas, televisión, redes sociales, y bueno, para que puedan tener este mensaje y hacerlo de manera correcta, concreta, directa, para tener el éxito buscado, ¿no? Así es. La verdad, se está preparando, como siempre, con mucho cariño y mucho profesionalismo, que a través de SAM, que es la encargada del área de educación presencial y virtual, se está preparando un taller que cumpla con el objetivo, que pueda tener un resultado, digamos, muy cercano a lo que realmente la gente quiere venir a aprender. Al final, se van a tener productos entregables. La idea es de que puedan trabajar su propio proyecto de la mano de todos nosotros, ¿no? Puedan levantar su imagen, puedan checar el audio de la mano de los instructores. Por supuesto, van a hacer sus trabajos por fuera en algún momento. Algunas tareas, pero la idea es que vayan acompañadas y acompañados y que al final tengan un producto entregable en el que puedan decir, ¡Ah! ¡Yo lo hice! Y que eso es algo bien importante saber que no es solamente la teoría, sino que lo van a ir poniendo en práctica y van a poder ir viendo los resultados, pues, clase con clase. Ale, ¿dónde se puede inscribir la gente o dónde puede conseguir más información los que estén interesados? Pueden llamar aquí al canal, 842-3500, pedir que les comuniquen al área de educación presencial y virtual, o pueden comunicarse a través de WhatsApp. El número es 2283-466-882. Lo voy a repetir. Por favor. 2283-466-882. Este es WhatsApp y entonces ahí les pueden dar toda la información. Apúrense porque las inscripciones están por cerrarse. Y se ponen buenos, además, la verdad es que hemos tenido la experiencia, creo que Liz y yo, de haber participado y vemos, de verdad, la satisfacción con la que se va la gente. Entonces, de verdad, aprovechenlo, creo que es una gran oportunidad. Que nuestros 44 años como televisora se noten. Se noten. Y que se noten bien. Gracias, Ale, por compartirnos el día de hoy esta información. No se lo pierdan. Chequen todos los detalles a través del número que nos compartieron o también en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook como TVMás. Y bueno, continuamos con el programa aquí en Al Gusto. Y ahora nos vamos con una sección que nos encanta. Sí, sí. Y que se llama... Aunque digan que no. ¿Qué dicen ellos? ¡Uh! No, aquí puro amor y... Lunes de ¿Qué dicen ellos? Y nos da mucho gusto que el día de hoy estamos celebrando el Día del Psicólogo aquí en México. En México. Aquí en México. Y bueno, nos da gusto recibir en esta sección de ¿Qué dicen ellos? A nuestro psicólogo invitado, Alejandro González Hernández. Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, bienvenido. Un gusto estar aquí. Gracias. Oigan, hoy estamos celebrando el único día o la única profesión donde el cliente no tiene la razón. Es lo que me encanta. La tiene el psicólogo, sí. Exactamente. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oye, Ale, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tomar la decisión de ir a una terapia con un psicólogo? Sí, fíjate que es bastante sencillo y complejo a la vez. Es sencillo en el sentido de que estamos mayormente en una cultura machista. Entonces, realmente lo principal es así como que el hombre de, pues, yo soy el macho alfa, ¿no? O sea... Yo me la sé todas, ¿no? Exacto. Yo me sé cuidar, ¿no? ¿Cómo alguien me va a decir? Entonces, sí es principalmente como que el temor a acudir, a de, no, pues, como mostrar un signo de debilidad. Pero la verdad es que sí, cuando ya acuden ya les cambia totalmente el semblante. Obviamente la parte más difícil es romper ese tabú de acudir como tal a la terapia. Entonces... ¿Cómo le haces tú como psicólogo para romper ese tabú con los varones cuando te llega por primera vez un varón a una terapia? Ahora sí, dijeran por ahí... Perdón, pero eso ya es causa honorario. Romper el hielo. Romper el hielo, sí. Romper el hielo, le ofrecen una cubita, le ofrecen un minito. ¿Qué pasa ahí? Practícanos eso. Bueno, cubita no porque... Sí. Ya estaba pensando en ese sentido y decías que sí, ¿eh? Sí, vamos a ir. No, ya después, no, ya eso, ahora sí se acepta como celebración del psicólogo. Cuando ya va bien la terapia. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por lo general no podemos dar, ¿no? Haciendo ese paréntesis no podemos dar así como que algo. Sí, un cafecito, agua, té, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el consultorio, consultorio de ustedes también. Gracias. Pues sí, cafecito, agua, té, lo que guste, ¿no? Pero lo que yo abordo, o sea, siempre la problemática, o sea, la pregunta forzada de todo psicólogo es, ¿qué te trajo aquí, no? ¿Por qué acudes aquí conmigo, no? Sí, es importante así como que ir abordando y siempre la casi, casi pareciera que van en la misma línea porque todos así los hombres que, por ejemplo, yo he atendido, es así como de, pues es que, ay, me dijeron que yo no puedo llorar. Entonces yo hago una pregunta como... Ay, es algo tan básico, ¿no? Ajá, es algo tan básico que es un mecanismo, a final de cuentas. O sea, incluso te pega de la nariz o algún reflejo, lloras, es algo natural. La gente que se lastima y luego, ¿tienes algo? No, 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 no. No, estoy bien, ¿no? Sí, no, estoy bien, ¿no? Alejandro, la salud mental es algo que tendría que atenderse desde la escuela en edades muy tempranas, desde la primaria. ¿Sería estratégicamente importante para el desarrollo personal de los pequeños en este caso, previo a la adolescencia, previo a la juventud y el resto de la vida, tener a un psicólogo ahí de cabecera? Sin embargo, estudios reflejan que el 90% de los mexicanos no atendemos nuestra salud mental. Sí, ¿no? ¿Hay construcciones sociales que nos lo impiden, además del machismo? Sí, principalmente esa cuestión de que todo lo podemos resolver nosotros, de alguna manera. ¿Que todo podemos resolverlo? O sea, que el hombre, ¿no? El hombre lo puede resolver. El hombre lo puede resolver. Sí, ok. Culturalmente hablando, ¿no? Es algo culturalmente hablando. Exacto. Y aparte de todo, aquí en México particularmente tenemos así como que una estructura de que preferimos acudir con otras figuras que de alguna manera morales, superiores, que nos dan como que ese... Con el amigo al bar, ¿no? Oye, como el meme que está ahorita de moda, no fui a terapia, pero sí fui al concierto, ¿no? O sea, prefieres invertir en otras cosas y no en lo que realmente te va a ayudar a sanar, ¿no? Sí, o sea, es que casi casi nos vamos, o por lo general buscamos una figura así como que más. Por ejemplo, está que el cura, que el pastor, que el amigo de tal, como dicen. Que el Cruz Azul. Exacto, ¿no? O que las chivas que también las eliminaron, ¿no? Digo, y se vale, o sea, es válido. No digo, ajá, no, o sea, pero... Digo, se vale acudir, sí se vale, pero no es lo mismo recibir un consejo, porque el consejo es la perspectiva personal de cada persona. Es decir, yo como consejo te puedo decir lo que me ha funcionado a mí, pero pues a lo mejor mi vida ha sido diferente. A lo mejor yo he tenido otros apoyos, yo he tenido otra forma de ver la vida, he tenido gente que me ha apoyado. A lo mejor otra persona no. Entonces ya es donde es la diferencia entre ir a un proceso terapéutico y recibir un consejo. Oye, pero fíjate que, perdón, algo bien interesante también, y es algo que quizá ya suene trillado, pero apenas si volteamos tantito hacia atrás, prácticamente vamos a cumplir cuatro años que pasamos después de una pandemia en este caso. Sabemos que dentro de la soledad en muchas personas les tocó estar solas, hombres, mujeres, pero en el caso de los hombres, el hecho de, me imagino que, no sé, tú nos dirás, que posiblemente el hecho de estar solo y estar, pues hoy sí, pensando en sus demonios, como muchos les dicen por ahí. Creo que también eso ha de haber estallado el hecho de que los hombres pudiéramos acudir también al especialista en este caso, porque ahí nos pudimos dar cuenta de muchas ocasiones de nuestras emociones y que no podíamos dominarnos esas emociones, ¿no? Y de que necesito ayuda. Y necesito ayuda, claro. A mí me gusta tocar a la gallina con las manos antes del palo. Sí, no, sí, sí pasa. O sea, de verdad, sí, eso es cierto que a raíz de la pandemia como que, digo, ya es algo que sí era necesario, pero a raíz de la pandemia se evidenció más la necesidad. Sí, o sea, definitivamente sí, o sea, los hombres no acuden, pero fíjate que decía yo hace un momento, así la pregunta forzada de cuando les vas preguntando, ¿no? Oye, ¿por qué no lloras? Me platica, ¿no? Ajá. Ah, psicólogo, me pasa esto, esto. Ok, ¿por qué no lloras? O sea, ¿no? Pues es que a mí me dijeron que un hombre no debe llorar, ¿no? Claro. Para no verme débil. Y es donde yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y quién te lo dijo? No, pues mi papá, por ejemplo, ¿no? Casi sí. O mi abuelo. ¿Y a tu papá quién se lo dijo? O sea. No, pues supongo que es su papá. Bueno, y a su papá y así me voy, ¿no? O sea, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo establece, no? O sea, al final de cuentas son ese constructo que se va haciendo. Es como que es estereotipo. Y yo a algún momento lo he platicado y digo, el estereotipo, a final de cuentas, no es forzosamente una regla así tal cual que se debe de cumplir. Que se debe de seguir, claro. El estereotipo es algo así, ¿no? ¿Tendemos que creer que somos sanos mentalmente, aunque evidentemente no lo estamos porque sabemos cambiar el cilindro del gas y manejamos y llevamos el sustento a casa y jugamos fútbol los fines de semana? No, pues ahora es lo básico que todo hombre debe saber, ¿no? Claro. Pero la gestión emocional, el cómo reaccionar ante una ruptura, cómo reaccionar también ante una separación. Es que, por ejemplo, ante una ruptura y una separación, ¿qué vas? Le cuentas a la amiga, ¿sabes qué? De repente que tenemos tequilita. Vámonos al tequila, vámonos por el ron. Eso es lo que sucede. Y te va peor. Y te va peor, claro, porque empiezas a hacer tonterías. Oye, Ale, lo que yo quería preguntarte, precisamente justo el día de hoy, que es Día del Psicólogo, ¿cómo le haces tú? Porque, oye, uno va con el psicólogo y te desahogas y platicas y sales livianito, pero pues toda esa carga se la dejas al psicólogo. ¿Cómo le haces tú, como psicólogo? ¿Vas al psicólogo tú? Sí, también. ¿Tienes tu psicólogo también? Sí, también. Y al igual que tus pacientes, ¿te quejas y haces todo lo que por lo regular hacemos en el psicólogo? Sí, bueno, fíjate que ya hay a modo particular. Es algo que yo aprendí, bueno, desde que estaba yo haciendo mi servicio, ya hace unos añitos. Así prácticamente, o sea, lo que me enseñaron fue de, pues no te enganches con ningún caso. O sea, son fuertes. ¿Y puedes? Fíjate que sí, fíjate. Bueno, el tiempo estuve en una exposición hospitalaria, ahí sí me pegaban, pero malos que llevaba, por ejemplo, del Ministerio Público. Porque llegaba que la violación, a veces me tocó un caso de la violación de su propio papá a una niña, ¿no? Sí, son casos que te pegan. La verdad, son casos que sales así como que, uy, no, o sea, sí necesito mis cinco minutos. Al menos en la práctica, ya a raíz de ahí, pues obviamente la experiencia, ya agarras, no te enganchas con ningún caso. No quiere decir que no sienta, o sea, relata un paciente, oye, me pasó esto, oye, es que me lastimaron así. Sí, pues sientes, ¿no? Obviamente se siente, de ahí surge la empatía. No me lo quedo así como diciendo, ay, no, qué maldito fue lo que te hizo. No lo hacen tuyo. Exactamente, no lo convierto en mío, simplemente, obviamente lo trató de orientar. Porque esa es la delgada línea entre el psicólogo, ¿no? O sea, si tú lo haces tuyo, ya metes tu cuchara y la terapia ya valió. O sea, eso es lo que pasa. Hay muchísimos. Regálanos cuatro razones principales para que los hombres, en este caso, finalmente tomemos la decisión de acudir al psicólogo, aunque creamos que estamos bien. Sí, bueno, número uno, porque no, el hecho de que seamos hombres no quiere decir que seamos, vamos a decirlo así, todopoderosos. O sea, también sentimos, también sentimos. Ahora sí tenemos nuestras kriptonitas, tenemos nuestros demonios. O sea, que también eres como Superman. No, nada más el peinado con el copete, ¿no? Y tenemos kriptonitas como Superman. No, pero sí, o sea, por muy fuerte que seas, también tienes sentimientos, ¿no? Entonces, siempre lo digo yo en la terapia, así cuando hay algún paciente, le digo, pues, me dice, no, es que a mí hay algo que me marca mucho cuando es la atención a hombres, es cuando dicen, no, pues, es que sí duele, pero, pues, no importa. Le digo, espérate, espérate. No, no te importa, no te importa. Y yo lo que le respondo es, pues, si no doliera, pues, no te importara, ¿no? Claro. No estarías aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es así como que esta confrontación, este juego de palabras, para que agarre la onda. O sea, el psicólogo, siempre lo digo, no orienta, no regaña, no critica, no aconseja. Pero, pues, sí, te muestro el camino, ahí tú sabes, ¿no? O sea, te pone las caras en la mesa, tú eliges cuál tomas, ¿no? Entonces, en esta postura, pues, sí, es así como de, bueno, una razón, eso, o sea, el hecho de que tenemos sentimientos, y no porque seamos hombres, no porque la sociedad diga, no, pues, es que los hombres no deben de llorar, ¿no? Hay por ahí una canción que dice, los hombres no deben de llorar, una mujer. Y, pues, no, yo siempre digo, pues, llora, porque, pues, precisamente porque la quisiste, porque la amaste, ¿no? ¿Por qué terminaron? Bueno, eso ya se puede aparte, ¿no? ¡Eh! A ver, espérame, vamos a apuntar, listo. Pero, bueno, se vale llorar, ¿no? Claro. El hecho de que tú seas, a lo mejor, el sostén de tu hogar, pues, no quiere decir, por eso, que, pues, no tengas también el derecho de sentirte triste, de sentir el estrés, ¿no? Y externarlo, externarlo con tu pareja, con tu familia. Que no puedas expresar, claro, hay gente que se queda en el carro, ¿no? Exacto, o sea, sí, o sea, precisamente, o de muchas otras maneras. Precisamente, ese es uno de los motivos que, que sí, o sea, se vale echarse una copita los fines de semana, los amigos, pasar ese tipo de calidad. Pero la bronca es cuando, precisamente, recurrimos al consumo de sustancias, porque muchas veces surge a partir. O sea, es como que un catalizador y te lo, te lo potencia, ¿no? Todo lo que es el estrés, la depresión, pues, también. Otro motivo, hay que entenderlo, los hombres, si bien, por esa misma cuestión de que somos más, de guardarnos todo, eso nos da una relación a la cuestión de la depresión. Si bien, por ejemplo, las mujeres son más propensas a padecer ansiedad, los hombres son más propensos a padecer una forma más grave de la depresión. La forma más grave de la depresión llega a ser el suicidio. Sí, claro, porque no expresamos lo que sentimos, entonces te quedas con toda esa carga, ¿no? Imagínense un dato, un motivo más para ir a terapia, los hombres que se animen a ir, que pierden este tabú, es que precisamente el hecho de la relación de los suicidios y la depresión, pues, de tres, cuatro a uno. Es decir, por cada mujer que se suicida por depresión, hay tres o cuatro hombres que se están suicidando. Oye, ¿podríamos seguir platicando todo el día contigo y nos darías hasta terapia seguramente? Sí, ya nos estaba dando. Ya nos estaba dando. De hecho, ya voy más relajado. ¿Dónde podemos encontrarte si estamos interesados en ir a consulta contigo? Claro que sí, es privada de Ferrocarrilero, es sobre Joaquín Arroniz, por Jardines de Jalapa, por atrás de la policlínica, la de atrás, hay con un servidor ahí en el número 11, ahí se encuentra el consultorio a disposición. ¿Tu teléfono? Sí, claro que sí, mi teléfono para un WhatsApp es el 2288-47-9157. 2288-47-9157, ¿se lo perdieron? Ahí está el número. Gracias, Alejandro. Yo creo que vamos a hacer una cita, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una terapia triple. ¿La música ayuda como terapia? Sí, todo, mirad, yo siempre lo digo así, todo lo que te ayude, te haga sentir bien, claro que cuenta como herramientas terapéuticas, claro, el hacer ejercicio, el escuchar música, incluso sí, salir de repente con tus amigos, pero lo más importante, eso no sustituye la terapia psicológica, por tanto hay que ir a terapia perfecto. Por el momento tenemos un favor a esa música. ¿Cuándo lo izaba? La vida. 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 Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Let's go, sí, sí Todo aquel que piense que la vida siempre suele Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa y todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al metiendo buena cara Y todo cambia mal No hay que llorar, que la vida es un carnaval y el más bello es vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y el más bello es vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y el más bello es vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, que llora, todos podemos cantar, carnaval, ay señor, y cantando, carnaval, todo aquel que piense, que llora, que la vida es cruel, carnaval, nunca estará solo, Dios está con él. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. El carnaval La vida es un carnaval, y así hay que tomársela. Así hay que tomarse la vida como un carnaval, en donde puede pasar de todo, y hay que disfrutarlo, digo, para qué amargarse, va. Es parte del viento. No le tenga miedo a las deudas, se entró, que sí. No estoy con esas filósofas. Mira, Mónica Reza va a venir a darte aquí tus zapatazos. Exacto, pero me puede regañar Mónica, pero después voy con Alejandro, y ahí se equilibra la fuerza, como no está el guacho. Tenemos saludos, saludos, saludos. Sí, saludos para nuestro querido Edward Andrés Pérez Murruta. Edwardcito, hermano, te queremos. Te mandamos un abrazo. Ya tenemos el calendario. De Show Waldies, que estuvieron con nosotros en días anteriores, amigo, te mandamos un abrazote, y gracias por estar presente aquí en Al Gusto. Y que nos hizo bailar. La señora Guadalupe Monserrat Lama Salas dice, feliz inicio de semana, chicos. Gracias, señora. Gracias. Doña Guadalupe, un abrazo para ustedes también. Gracias por sintonizarnos y por vernos. Tenemos un regalo especial para las señoras, Víctor, en ropa interior, a partir del mes de junio, que es el calendario de fin de año. ¿Verdad que sí, hermano? Avísenme. Hasta octubre. No, ya está. Tú ya estás. No necesitas. El asunto y entonces, en octubre, en octubre. Se nos cae el vectino. Oye, tus amigos, me te vas a ver. Gracias, amiga. Gracias. Lo bueno que Alejandro no se ha ido, nos vamos directo a terapia ahorita. Nos vamos a ver, no creo que sí.